Hola, ¿qué tal? Yo soy Ginger, bienvenidos un día más a mi canal. Venimos con un catálogo de Lidl con las ofertillas de este lunes. Deciros que aquí en Málaga está la cosa bastante mal y la zona de bazar las han cerrado, han cerrado en general todo, menos lo que es imprescindible. Así que bueno, yo fui el jueves a por unos disfraces, había disfraces súper baratitos para los niños, para carnaval porque se tienen que disfrazar. Y bueno, fui a mirar a ver qué encontraba y estaba todo quitado. Así que bueno, supongo que no es en todos los sitios, así que bueno, vamos a ver tanto el de alimentación como el de bazar y bueno, las que tengáis la suerte de que esté todo abierto, pues podéis echar un vistacillo. Ahora justo en el catálogo que está ahora mismo hay comida vegana, un montón de cosas como en promoción, ¿vale? Por si os interesa, que todavía seguro que quedan. Vamos a empezar también, no sé si conocéis muy bien la aplicación de Lidl, yo lo que uso es Lidl Plus, te van saliendo casi todas las semanas cupones nuevos, la verdad es que está súper bien y la verdad es que esta semana no me interesa ningún cupón, pero ha habido otras semanas que ha estado genial. Os lo comento por si no lo sabéis, pues que os descarguéis la aplicación que va genial, luego al pasar por caja lo que tienes que hacer es activar el cupón que te interese y ya está. Bueno, este lunes 8 de febrero estamos con bazar y hay unas cositas pues para el día de los enamorados, que es lo que toca ahora San Valentín. Y bueno, como no se puede celebrar que está casi todo cerrado, pues en casa. Y bueno, un detallito, yo soy de la opinión de que el amor se celebra todos los días, pero no os voy a engañar, casi siempre nos hacemos un detallito, cada vez menos, ¿vale? Llevamos ya un montón de años y cada vez menos, pero bueno, nos gusta ese detallito, yo que sé, una foto, un marco con una foto, una taza personalizada, cositas así, y nos encanta hacernos un detallito, la verdad. Pero bueno, que es verdad que San Valentín es todo el día, hay que celebrarlo siempre. Y bueno, nos pone un corazoncito así enorme, all you need is love. Y vemos por ahí que tenemos un joyero mini en forma de corazón. Bueno, se ve muy chuli, 5,99 su precio, pero se ve que es muy mini. Así que si sois como yo, que tenéis millones de joyas y millones de pendientitos y cositas así, aquí no te entra nada. Y lo tenéis también en forma cuadrada de varios colores, pero vamos, son iguales de mini. Luego hay aquí unos relojes súper chulos, que los veo así tipo, pues, unisep. Y trae una correa adicional tipo Daniel Wellington, bueno, pues se ve muy guay, 9,99. Pone que hay tres modelos, también lo tenéis online, y tiene agujas luminosas, segundero, y es sumergible hasta 5 bar. Si os interesa, ahí tenéis el dato. Y luego vienen otros sets que son de pulsera y reloj, mmm, qué interesante. Su precio también 9,99 y también está online. Y según veo aquí hay cuatro modelos, se ven muy monos, hay uno incluso con corazoncito, que, bueno, yo ese no me lo cogería porque ir todo el tiempo con corazoncito, con que no. Pero los otros se ven muy monos, y trae una pulsera a juego que también se ven súper finas y súper bonitas. Así que si os interesa, mirad, por 9,99, hombres y mujeres del mundo, está muy bien. Luego pasamos a más cositas del día de los enamorados. Unas mantitas de microfibra, pues ellas muy amorosas, todas con corazoncitos. Y también el precio 9,99 y también lo tenéis online. No me llama nada la atención, la verdad, no soy de estampado de corazones. Aunque me he hecho un corazón aquí, pero bueno, no soy de estampado de corazones tan, 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 para mantas, sábanes, cosas así. No me llama mucho la atención, pero bueno, si os gusta, ahí la tenéis. Luego mascotas de peluches 4,99, tampoco me llama la atención. Yo es que los peluches es una cosa que me gusta, pero ahora mismo soy más práctica que eso. Entonces no me llama nada la atención, pero son muy monos ellos, ¿eh? Hay pues el unicornio, el koala, una ovejita, un perrito, un osito, muy monos. Con el mensaje de love. Si os llama la atención, pues ahí lo tenéis. Y luego, los minimoldes, que estos sí me encantan, que me guste un cacharrito de cocina, de repostería o de lo que sea. Minimoldes, pasé, magdalenas, muffins, cositas individuales. Son 12 unidades y su precio es 2,99. Está muy bien, son de silicona. Y los hay normales y corrientes, los hay en forma de corazón y los hay de los que sale como el agujerito medio. Más cositas de los enamorados. Mascarillas quirúrgicas, el pack de 5 a 0,99. Tiráis sin más de precio. Pero bueno, si queréis ir con corazoncito, estas son tus mascarillas. Bombones de licor y cereza, que me chiflan, me encantan estos bombones. Yo sé que a casi nadie le gustan estos bombones, pero a mí me chiflan, me encantan los bombones de licor y cereza. Están de promoción a 0,99. Está muy bien. Están a un 33% menos. Berlinas en forma de corazón, 0,39. Madre del amor hermoso. Qué rico. Y luego los típicos bombones de caja roja y de la marca de ellos, que este chocolate está súper bueno, tiene una pintaza. Pues mira, yo si tuviera que elegir, me cogería el de la marca de ellos, que vale 1,99. Y el de la caja roja vale 4,50 y otra es la misma cantidad de bombones. Más cositas. Para sujetador de encaje hay tres modelos, en negro, en burdeo y en blanco, de la talla 90B a la 100B. Ya podríais poner más talla. Y son muy monos. Y el burdeo es precioso. Yo tengo uno de este estilo, pero en negro queda súper, súper bonito. No es de Lidl, es de Tecenis, pero este está súper bien, 5,99 el sujetador está súper bien. Si alguien lo tiene, dejadnos comentarios, que sepamos qué tal va. Calcetines de invierno calentitos, 2,99 el pack de dos. Panties, súper monos con detallitos así de flores y de rosas y cosas así. Se ven súper monos. 2,99, muy bien de precio, aunque a mí me gustan más las medias tupidas, me chiflan. Pero no hay tallas para las personas con kilos de más, porque solo está de la S a la L. Y yo en la L, ya os digo yo, que no quepo. Así que Lidl, a ver si vamos aumentando las tallas, no solamente en ocasiones especiales, sino siempre. Porque me parece que la L es una talla todavía muy pequeña. Pero bueno. Boxers, que aquí sí hay hasta la XL, porque los hombres sí tienen derecho a tener unos kilos de más, pero las mujeres no. Braguitas, igual de encaje hasta la L. Y el precio de la braguita, 5,99. Y los boxers, 6,99. Pack de dos. Muchas flores por aquí. No me voy a entretener mucho en las flores, pero si os gustan. Por ejemplo, a mí me encanta la suculenta. Las suculentas están a 1,99, son pequeñitas. Y luego, pues eso, flores de todo tipo, ficus, etcétera, etcétera. Pues depende de cada uno, pues su precio. Los hay desde 1,99 hasta 6,99. Perfumes. Aquí os voy a pedir ayuda. No he olido nunca los perfumes ni las colonias del Lidl. Así que, si con lo hacéis a qué corresponde, dejadlo en los comentarios para que los equipamos todos los imperfectos. Se llama Essen Eternel, Essen Dell y Essen Stilish Girl. 3,99, están de promoción, valían 5,99, está súper bien. Y nada, luego también los hay para él, 3,99 también. Dejadlo en los comentarios si lo habéis olido, si se parecen a algo, si son clones, si huelen bien, si duran. En fin, lo que queráis contarnos, nosotros estamos aquí para cotillearnos. Bueno, cositas para el baño. Muy guay, agitadora rotatoria, 24,99. Tiene 3,7 voltios y sirve en seco o en mojado. La puedes usar con pilas o conectada a la red y tiene una autonomía de 60 minutillos. Está muy bien. Un dispensador eléctrico de jabón con sensor. Estos dispensadores están genial, yo tengo uno de Aliexpress y va de maravilla. Y mis niños cuando llegan del cole hacen así, no tienen que tocar nada y a lavarse las manos. 11,99, está muy bien. Un irrigador, por cierto, yo me he cogido un irrigador de Amazon y lo estoy probando en estos días. De momento parece que bien. Me tengo que mirar algún tutorial por si es que lo uso mal. Yo creo que lo estoy usando bien. Y me está gustando mucho. Yo es que estoy adicta al hilo dental y a los cepillos interdentales. Y creo que esto me va a venir mejor porque es como menos dañino, ¿no? Me da la sensación. 27,99. Tiene muy buena pinta porque se ve que es como muy compacto, igual que el mío. El mío es chiquitito. Es así por tarde y está súper bien. Tiene dos boquillas. Y bueno, si alguien lo tiene, que nos cuente qué tal va. Porque esto es algo muy interesante y os recomiendo que lo probéis. Un armarito de baño súper mono. Me encanta la combinación de colores blanco y maderita si haya. 39,99. Luego cepillos con cerdas redondeadas súper baratitos. 1,49. Hay varios estilos. Una afeitadora para mujer súper baratita. 9,99. Y se puede usar en seco y en húmedo. Lo que pasa es que es afeitadora. No es depiladora de cortar, o sea, de arrancar pelo. Es de cortar, rasurar. Más cositas para el baño. Una grifería para lavabo o fregadero. 19,99. También está muy bien. También lo tenéis online. Un cabezal de ducha así súper grande. 7,99. También genial. César de ducha. 3,99. Todo esto está online, ¿vale? Lo podéis mirar online. Un calefactor súper chiquitito. 9,99. Que está súper bien para meterte en el baño. Escobilleros súper chulos. Porque son como muy elegantes. Así en negro y en blanco. 2,99. Y un set de alfombras para el baño. Para poner, digamos, en el V.C. En el inodoro. Y para la bañera. Y luego también para ponerlo encima del báter. No me llama nada la atención eso. Y la verdad, yo sé que hay gente que lo usa. Pero a mí no me llama nada la atención. Poner una alfombrilla encima del báter. Además con tres niños. Vamos. Estaría todo el día sucio. Todo el día lavándose. Así que no me llama la atención. Pero bueno. 8,99. Y pone que son astas para suelo radiante. Hemos terminado. Bazar. Y nos vamos a ir a alimentación. A ver qué trae Lidl esta semanita de oferta de alimentación. Porque no he mirado nada. Todo es sorpresa, sorpresa. Lunes 8 de febrero. Alimentación. Cebolla de rebajada a 60 céntimos. 2 kilos. Está muy bien. Eh, bananas. No. El kilo a 60 céntimos. Eh. Los 2 kilos, 1,19. Bananas a 79 céntimos. Está muy bien de precio. Valían 1,09. Y están genial. Panecillos con semillas. 6 por 1 euro. Están súper bien. Y las napolitanas. Dejamos ni queso que esto está que te muere de rico. 0,33. Están a 3 por 2. Pechuga empanada de pollo. A mí, personalmente, esta no me hizo gracia. La compraba cuando íbamos a la playa. Libremente. Sin... Sin confinamiento. Porque este verano ha estado la cosa regular. Y hemos ido muy poco a la playa. Y la he comprado alguna vez. No me ha gustado. La del Mercadona está más buena. Esta es mi opinión. Esta está como muy alineada. Y no me gustaba tanto. Y a los niños tampoco. Pero bueno, si os interesa, está a 2,70. Cabeza del lomo de cerdo. Pues le han bajado un eurito el precio del kilo. A 3,49. Y luego rabas y chipirones. Las rabas son empanadas. Y los chipirones enharinados. Las rabas no tienen oferta. 2,89. Y los chipirones salen a 1,79. Y lo han rebajado un 21%. Yo estas cosas no las suelo comprar mucho. Luego, Filadelfia. Filadelfia de su marca. Rebaja un 70% la segunda unidad. De... El que sale aquí es el de fina hierba. No sé si será el único que está rebajado. Pero bueno, por si os interesa. Queso fundido. Que tampoco lo suelo yo comprar este queso. Porque esto ni es queso ni es nada. Antes lo consumía muchísimo. Pero ya no. Compro queso. Queso. Queso normal. Esto lleva mezcla de muchas cosas. Y no es ni queso. Pero bueno, está muy rico. Las cosas como son. Cuando te lo hacen un saludo muy calentito. Y se derrite. Está muy bueno. Pero yo ya no lo consumo. Rebaja un 13% a 1,59. Pizza fresca con pepperoni. Y queso de cabra. Buah. 1,79 de promoción. Riquísima. Me gusta. Esto sí me gusta. Y el bacon de la marca El Pozo también rebajado a 1,49. Y he visto este queso. Que no es exactamente igual que el que yo compro entero. Y me apetece muchísimo probarlo. Además está en plan de calidad premiada. ¿Sabéis? Por su sabor. Por su sabor. Su textura. El queso de cabra se me curado. El pimentón. 3,39. Qué pintaza tiene. Y trae 225 gramos. Buah. Decidme si lo habéis probado porque es que me encantaría probarlo. Luego. El yogur griego también. Premiado por su sabor. El de vainilla. 99 céntimos. Muy buena rebaja. Yo es que compro el natural. Pero si compráis de vainilla es muy buena rebaja. Y la paleta de cebo ibérica. Por su relación calidad-precio. No la he probado creo esta. 4,29. No está rebajada. Pero está premiada. Ahí lo dejo. Regañar. Espagueti. Tomate frito artesano. Snacks. Tipo patatas de estas de ketchup. Etcétera, etcétera. Pone que ahí está en promoción. Pero yo no le veo muchas rebajas a algunas cosas. Bueno, la regañar y las patatillas sí. Pero el resto no le veo muchas rebajas. Cosas de marca. Tipo chocolatinas Milka. De Oreo. Dios mío. A un eurito. Y nada más no que está más barata a veces. Acuarius. Tortillas de trigo de sus marcas. A 95 céntimos. Está muy bien. Acitunas. También de promoción. Y se ha acabado. Se acabó el folleto. Se ha acabado el folleto, familia. Así que nada. ¿Qué os ha parecido? ¿Vais a ir a por algo? Contadme si en vuestra zona está Lidl en la zona de bazar abierta. Contadme si habéis probado el queso. Y nada más. Espero que os haya gustado. Si os gustan este tipo de vídeos, dejadme un comentario. Hacérmelo saber a través de comentarios y likes. Y si no estás suscrito, suscríbete al canal. Que es totalmente gratis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Adiós.